Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de The Holdovers o Los que se quedan, un estreno que ha dado muchísimo de qué hablar porque fue una de las mejores películas del 2023 sin ningún tipo de duda. Se está estrenando en cines aquí el 18 de enero, por lo menos en México. No sé qué tan limitado vaya a ser este estreno y la distribución alrededor de todo el territorio mexicano, pero bueno, si tienen la oportunidad de ver esta película en cines, vayan a verla, sobre todo porque es estética visual setentera, que más adelante hablaremos de ello. Da muchísimo, muchísimo juego a que la película sea vista en una pantalla grande. Vas a emular que estás viendo una película de los setentas y eso siempre es un plus. En caso de que no llegue, pues hazle como yo y mírala en tu televisión, en tu casa, que obviamente la experiencia nunca, absolutamente nunca se va a comparar, pero por lo menos podrás disfrutar de, como te digo, una de las películas mejor valoradas del 2023 y que estuvo en mi lista del año. La película Los que se quedan la dirige Alexander Payne, ya lo conocen, es el director de Entre Copas, Los Descendientes, La Trampa en el 99 y en el 2013 se dirigió Nebraska. En esta ocasión trae una historia, escrita, espero estarlo pronunciando bien, por David Hemmingson y que nos narra a grandes rasgos una Navidad, ¿no? En una ciudad, se desarrolla en los años setentas y seguimos al profesor Paul Honham, interpretado espléndidamente, se acaba de llevar un globo de oro, pero estará probablemente nominado al Oscar y quién sabe si no se lo vaya a llevar por un espectacular Paul Giamatti. Y este hombre, este profesor, no tiene dónde pasar, ¿no? Las Navidades y se queda junto con otros personajes, junto con otros alumnos en la escuela a pasar ahí las Navidades. Esto hará que, bueno, de juego a que los personajes en un principio no se caen bien, no se agradan demasiado. El personaje del profesor es un profesor muy culto, pero al mismo tiempo muy recto, ¿no? Y no da juego al humor, no da juego a relajarse un poco, siempre quiere seguir las reglas, siempre quiere seguir las normas. Y, bueno, los alumnos todo lo contrario, ¿no? Son alumnos adolescentes aparte. Entonces, a partir de ahí, pues, van a descubrir cada uno que tienen más en común de lo que a primera vista pareciera ser. Y se ha hablado mucho de que esta es la película navideña definitiva, ¿no? Que es la película que debes de ver en una Navidad siempre, siempre, siempre. Yo no sé, yo no sé si sea la mejor película navideña del mundo, de la historia, porque se han hecho muchísimas películas. Pero, sin duda, sí es una que da mucho de qué hablar y, sobre todo, es una película navideña que no es navideña en el sentido de las típicas películas navideñas de todo es bonito. Todo es regalos, felicidad, la familia, los aspectos positivos de la Navidad, ¿no? Sino que en esta ocasión, Alexander Payne se encarga perfectamente de retratar una Navidad disfuncional. Una Navidad en donde absolutamente ninguno de los personajes está con su familia. Todos están, de cierta manera, retraídos y aislados en una escuela gigantesca que tiene tres, cuatro personas en total en esas Navidades. Y eso hace que, bueno, sea una cinta depresiva, digámoslo de esa manera, pero al mismo tiempo esperanzadora. Y creo que ese es el punto mágico y el equilibrio que logra Alexander Payne en los que se quedan. Porque perfectamente pudo haber sido una película, como les digo, ¿no? Muy depresiva, muy triste, muy de hacernos llorar, amares, lágrimas, muy, muy, muy triste. Sin embargo, logra jugar con el humor también, con la comedia, ¿no? Es una película que sí tiene comedia, sí tiene humor, sí tiene drama también. Pero esa conjugación de estos dos géneros es lo que hace que los que se quedan sea tan, al final de cuentas, tan redonda, tan completa y tan compleja, ¿no? Al mismo tiempo también. Nos está llevando por distintos géneros, nos está llevando por distintos enfoques. Y eso hace que el espectador se sienta más partícipe de la historia, se sienta más también identificado con muchos de los personajes. Porque tenemos a... Cada uno tiene un trauma, ¿no? Pero como les digo, se van relacionando entre sí y eso hace que tengan más cosas en común, que se apoyen entre sí, que ayuden a salir adelante al prójimo. Y eso creo que es lo verdadero importante que las navidades nos enseñan, ¿no? El más allá de lo positivo, siempre positivo y de que no hay absolutamente nada de malo y de que a lo mejor por ahí los regalos, ¿no? Aquí es por supuesto que hay cosas malas y por supuesto que hay navidades, hay años en donde no lo vamos a pasar de la mejor manera. Porque tal vez nos tuvimos que quedar trabajando o porque tal vez no se pudo reunir toda la familia, ¿no? Hay muchísimas cosas para que una navidad no salga como la teníamos planeado, pero eso no significa que por ello mismo debamos dejar de disfrutar las fechas y debamos dejar de luchar, ¿no? De intentar salir adelante y creo que eso es un mensaje muy bonito que tiene la película. Ahora bien, creo que lo mejor de la cinta en definitiva es eso, ¿no? Es su mensaje, es su tesis, son sus actuaciones, está interpretada maravillosamente, ya les hablé por Paul Giamatti, pero también por ahí está Divine Joy Randolph, que es la favorita de momento a llevarse el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, ya se llevó también el Globo de Oro y bueno, por ahí también Dominic César como uno de los alumnos, ¿no? Eso es muy fascinante, las actuaciones tienen una envergadura muy grande del desarrollo de los personajes, ¿no? De cómo inician, de cómo terminan, sobre todo también de cómo van en el transcurso de la misma cinta. Pero un aspecto que me parece muy importante destacar es que Alexander Payne, obviamente, en compañía de su director de fotografía, Agil Breald, quien fue el fotógrafo de Embrujas, El Último Rey de Escocia, Aguas Profundas, este mismo año Hazme el Favor con Jennifer Lawrence, intentaron la idea, por lo que investigué, por lo que leí en entrevistas, la idea de Alexander Payne, el director, era que la película se sienta como una bóveda del tiempo, ¿no? Como si se hubiera filmado en los años setentas, más allá de que la película transcurre, ¿no? Durante los años setentas, que se viera con ese aspecto fílmico, con ese aspecto de 35 milímetros, con ese aspecto granulado en la imagen, para que se sienta como si es una película de los setentas que se perdió, que alguien la encontró ahora en el 2023, 2024, y decide proyectarla, ¿no? Y que podamos transformarnos, que nos podamos ir a esos años setentas, a esas navidades en Estados Unidos tan características. Y creo que lo logra muy bien. Ojo, no es una película grabada con filme, con película, digamos, con 35 milímetros, o los milímetros que sean, es una película grabada en su totalidad en digital. Y ese aspecto que lo hacen parecer como una cinta fílmica, una cinta de los años setentas, fue añadido en la edición, fue añadido en la postproducción, y me parece un look genial, ¿no? Porque no es solamente que se vea bonito, sino que, como les digo, tiene esa intención de transportarnos a los años setentas, y de que pareciera que es una bóveda del tiempo, y que esta película se quedó perdida, que alguien la encontró y decidió proyectarla. Creo que, aparte, pues, lo intentaron, ¿no? En un principio intentaron grabar con filme, y, bueno, irónicamente dijeron, no vamos a lograr ese acabado setentero con filme. Necesitamos grabarlo con digital y agregárselo en postproducción. Algo completamente irónico, pero al final de cuentas les termina funcionando, y creo que eso es lo importante. Pero bueno, amigos, de verdad, The Holdovers, los que se quedan, les recuerdo, se está estrenando en cines este 18 de enero. Si tienen la oportunidad de ir a verla, vayan, todavía son fechas. Es una película que puedes ver solo perfectamente, porque la película tiene tres personajes muy individuales, pero al mismo tiempo la puedes ver con tu familia, con tu pareja, con amigos, con personas que quieras mucho, y eso también puede llegar a enriquecer muchísimo más la experiencia. Pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no, y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante, y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.